Fiscal Natalie Johnson, Fiscalía Local de Puerto Amor. En octubre del año 2022, una mujer mayor de edad con una discapacidad auditiva grave fue brutalmente agredida y violada por la persona que en ese momento era su conviviente. Estos hechos fueron llevados a juicio y esta víctima, esta mujer, pudo declarar en juicio en donde el tribunal, tras oír su testimonio más varios medios de prueba, pudo establecer que el imputado era culpable de los delitos de violación y del delito de femicidio en grado de desarrollo frustrado. Además, se pudo establecer la agravante de la discapacidad de la víctima. En este contexto, el tribunal sancionó a más de 20 años de cárcel de cumplimiento efectivo a este imputado. Valoramos considerablemente esta sentencia del Tribunal Oral que lo que nos permite es trabajar para erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente en contra de aquellas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!